El Comité de Prevención de la Violencia, que fue juramentado en la zona sur el pasado mes de marzo, ya inició su trabajo en las comunidades y para este próximo sábado, junto a Fosalud, realizarán una campaña médica para todos los habitantes. Quienes la gestión para llevar una campaña médica gratuita a todas las familias de la zona, donde habrán médicos que los puedan atender en medicina general, con citologías y otras cuestiones, como por ejemplo, lo que es atención infanto, para también control de embarazos, nada más que estas personas deberán de llevar sus tarjetas de control. Igual tendremos odontología, donde habrá limpieza, extracciones y también rellenos. La jornada médica se realizará en el Parque de la Residencial Las Veraneras y todos los interesados en recibir servicios de salud gratuita pueden acercarse a dicho lugar. El día sábado 17, de las 8 de la mañana hasta las 2.30 de la tarde. Bien, exactamente lo que es el Parque de Las Veraneras, ahí hay un rancho, le dice la comunidad, allí será utilizado para poder atender a todas las familias que lleguen de las comunidades cercanas a Las Veraneras. La campaña médica ha sido gestionada por el Comité de Prevención de la Violencia de esas comunidades. Lideradas por la Policía Nacional Civil. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.